Voy a ver acá la semana. Hoy día vamos a ver la semana quince y dieciséis. Ya, a ver un ratito para acá. Ya empezamos, ¿no? Y empezamos. Muy bien. Compartimos. Y empezamos. Vamos a ver ya las fijas de la quince y dieciséis y vamos a ver los temas. Miren, en lo que es la quince, que es el sistema de inequaciones lineales, eso ya hemos visto, si se dan cuenta, o se acuerdan, hemos visto todo lo que es inequaciones, ¿no? Casi dos semanas hemos visto inequaciones, ¿no? Ya, entonces el sistema de inequaciones es simplemente ya a partir de dos inequaciones, a partir de dos, ¿no? Para arriba, ¿no? Sistema de inequaciones. Entonces, vamos a acá ver algo, digamos, básico. Y lo que es logaritmo, bueno, las propiedades de logaritmo, ¿no? Propiedades de logaritmo, ecuaciones, eso también vamos a verlo para poder resolver los problemas. Muy bien. Sistema de inequaciones lineales. Ya, este, acá está. Sistema de inequaciones lineales con una variable. Es de esta manera, miren. Vamos a hacer con los ejemplos porque ya hemos visto propiedades, hemos visto un montón de información al respecto sobre inequaciones. Miren, hay alguna solución de sistema de inequaciones, es simple. Ya, te dan dos inequaciones, ¿no? Dos inequaciones con variable X de una sola variable. Y lo que vas a hacer es, este, primero desarrollar la primera inequación, es 16 mayor que X. La segunda inequación te sale X mayor que 3. Y mira, y te está saliendo donde fluctúa el X, ¿no? De dónde a dónde va, de mayor a menor, ¿no? O de menor a mayor, ¿cierto? Está así, ¿no? De X de 3 a 16. Gracias a esas dos inequaciones. 5 puntos de solución 3, 16. Así de simple. Ahora, vamos a ver dos formas variables. ¿Qué quiere decir que van a tener X y Y? Ya, ahí está. Ya, ahí, miren, pero miren el ejemplo. Ahí el número de instrucciones en Z por Z del sistema. O sea, en Z por Z. Muy bien, a ver, miren eso. Miren eso. Ya, a ver, X mayor, X mayor que Y. X más Y mayor que menos 5. X menos 3, Y menor que 3. X menor que C. A ver, vamos a ver. Dice, de 1 y 2 se tiene, acá está despejando X. Puedes despejar Y también si tú deseas, ¿no? Puedes despejar Y. Pero, ¿por qué no despejo Y? Despejo X porque abajo tengo un Y, una restricción de Y. Entonces, ese X voy a despejar. Voy a despejar para saber el Y cómo varía. Y ahí lo tengo. La de la primera y la segunda. Ya despejo X. Mira dónde está. Entonces, si X está en el medio, ¿qué quiere decir? Que menos 5Y tiene que ser menor que 3 más 3Y. Y ahí tengo el Y donde varía. Menos 2, menor que Y. Y como tengo eso, también tengo que Y es menor que 0. Entonces, quiere decir que es de menos 2 hasta 0. Me dicen, como todo está desarrollado en el conjunto de los números enteros, ¿no? Simplemente ese valor entre menos 2 y 0 es menos 1. No hay más. Bueno, yo puedo ver también dónde fluctúa o dónde, digamos, dónde va los X, de dónde a dónde. Claro, reemplazas. Reemplazas acá arriba, mira. En la número 4, reemplazas el valor de Y. Y igual a menos 1. Y ahí vas a ver el mínimo y el máximo valor de X. También. ¿Qué te piden? No, no hay. No, no hay. Solamente hay, solamente Y, ¿no? Ah, acá está, mira. Acá está. Ahí me dice, en 4, ¿ves? En 4. Replace, replace Y. Ya, replace Y. Y ahí están los valores de X, ¿no? Claro, al reemplazar se están los valores de X. Menos 3, menos 2, menos 3. El sistema tiene tres soluciones. Menos 3, menos 1, menos 2, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Claro, este, por cada valor de X hay un valor de Y. Muy bien. Gráfica de un sistema de Y. Y, ¿qué es lineales? Miren, para ahí la gráfica, eso es este tipo programación lineal, ¿no? Ya. Ya, miren. Vamos a hacerlo aquí, así. Así tiene que ser, ¿cuál es el sistema? Esa es programación lineal. Así se le dice programación lineal. Lo que ustedes van a hacer es, este. A ver. Primero ustedes, esto de acá, van a tabular en una gráfica, ¿no? Ya. Ya, en una gráfica. Ustedes tabulen acá, miren, aquí. Para X0, miren, la primera, para X0. ¿Cuánto vale Y? Tabulen ahí. Para X0, Y vale 4. Para X0, Y vale 4. Y la primera, ¿no? Para Y0, Y0, X, ¿cuánto vale? 6. Para Y0, X vale 6. Por acá. Entonces, lo primero que ustedes siempre van a hacer es hallar la recta. Una recta. Ahí está. Ahí está. Ahí está la recta. Pero dice valores, y ahora vamos a ver qué zonas voy a agarrar. Dice valores mayores que 2. Mayores que 2. Este punto de aquí es el 0,0, ¿no? Este punto es el 0,0. Si yo reemplazo 0,0, mira, 0,0, 0 y 0, 0 más 0. ¿0 sería mayor o igual que 12? No, ¿no? Entonces, estos puntos de acá no son. Mayores que 12 son estos de aquí, ¿no? Todos estos puntos de acá, a partir de acá. Te aconsejamos que siempre pongas un punto en esta zona de acá, como en esta zona de acá, en la zona que está dividida a la recta. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esta zona de acá. Ahora, el igualito va a ser con el otro. Para x, 0, ¿no? Acá, x, 0. ¿Y cuánto vale? x, 0, y vale menos 5, ¿no? x, 0, y por aquí, ¿no? Vamos a ver por aquí. Y menos 5. Para el otro, y 0, x vale 5, ¿no? O sea, si este es, acá era 6. Voy a poner el 5 exagerando por acá. Este era 6, ¿se acuerda? Entonces, la recta se dio así, ¿no? Más o menos, ¿no? ¿Ya? Más o menos. Ahora, ¿qué valores, profe? El de acá, el de acá. Ya, pero te digo, siempre trata, aparentemente dice mayor o igual que 5. Mayor o igual, sería estos de aquí, ¿no? Podría ser. Podría ser. Los de acá, ¿no? Mayores. Pero a ver, reemplazo un punto 0, 0, 0. 0 es mayor que 5. ¿Mayor o igual que 5? Un punto de acá. ¿Y por aquí? No. Por este negativo, ¿no? Este negativo es el que nos valora todo. Entonces, los valores, si tú reemplazas, serían estos de aquí. Esto de acá. Reemplazas un punto ahí, te vas a llegar. Ahora, ¿cuál es la intersección de esas dos rectas? Porque tienes que intersectar. Sería este. ¿Ya? Este triangulito, ¿ya? Este triangulito es. Esta es la intersección con esto. Todos estos valores y todos estos valores. ¿Ya? Ahí está. A ver. Vamos a hacerlo de nuevo, ¿eh? A ver, de nuevo, ¿eh? De nuevo, ¿eh? ¿Qué valor sería? A ver, vamos a ver. Si es 0, 0, ¿eh? 0, 0, 0, está bien, menos 5, y menos 5. Y, a ver, si es X0, sale A, a ver, A, a ver, A, y menos 5, ¿eh? Si... Si igual de 0, X sería... X sería 5, ¿verdad, no? Si igual de 0, X, está bien. en esta recta, esta recta sí es, ¿no? Así es, ahora, eh, si es mayor, a ver, si es cero punto cero, cero punto cero, cero, no puede ser mayor que cinco, ¿no? Este punto no son. ¿No? Serían estos, ah, y a la introducción de todo esto, con esto acá sería este de aquí, ¿no? Esto de aquí se puede. Ya, miren, la intersección de todos estos puntos, ¿no? Todos estos puntos, todos estos puntos, con todos estos puntos, me estoy equivocando, sería este de aquí nomás, de acá a acá. Estos serían los puntos. Estos serían los puntos, ¿no? Estos serían los puntos, ¿ya? Esto de acá. A ver con otro color, a ver. Eh, a ver. ¿No? A ver con otro color. Vamos a poner otro color. Esto de aquí se viene, ¿no? Estos serían los puntos. Esto de aquí. ¿Ya? Esto de aquí. Entonces acá en el gráfico ha habido, ahí un error, ¿no? Ahí está. Ahí ha habido un error. Había, ahí ha habido un error, ¿no? Ahí se ha puesto, ese dibujo, se ha verificado para este lado de acá. Y no, pues, no es. ¿No? Se ha verificado para este lado de acá. Es totalmente contrario eso. ¿Ya? Totalmente contrario. Claro. Ahí está agarrando para valores menores, ¿no? Hemos probado acá cero. Cero, cero. Cero más cero no es mayor que dos. Y está agarrando para este. Está al revés esa gráfica, ¿no? Esa gráfica no es. Esta es, ¿ya? Entonces ya está en. Ya, esa no es. Totalmente contrario, ¿no? Contrario. Los, los, este, los colores serían, serían estos de aquí, ¿no? Ese de acá, ¿ya? Estos serían, ¿ya? Estos serían los valores. No, no son, no son esos valores. No, no, no son. Pueden probar cualquier punto de acá para ambos y no va a dar. El punto cero, cero. El punto cero coma cero. No va a dar, ¿no? No va a dar. No es solución, ¿no? Miren, cero coma cero, mayor que doce, no. Cero coma cero, cero menos cero, mayor que cinco. No, el cero no es mayor que ni dos, ni cinco. Esto es cuando es al revés. Es así, ¿no? Menor igual, menor igual. Ya, ahí es. Esto es cuando es menor igual, ¿ya? Esto de aquí es cuando es dos X. Para luego, para ahí también. Cuando es menor igual que doce. Y aquí es menos un, menor igual que eso. Ahí sí, ¿no? Ahí es este, ¿ya? Ahí es. Ahí es este. Listo. Esto ya sabe. Continuamos. Lo que es sistema de negociaciones lineales. Ah, no. Acá, acá vamos a ver. Acá, a ver. Acá, disculpen. Acá ya es, vamos a ver la verdad. Acá es logaritmo, ¿ya, no? A ver, un ratito. Lo que es logaritmo. Lo que es logaritmo, ¿ya? Logaritmo. Todo lo que es logaritmo. Ya. No, no se lo hagan rapidito. No se preocupen. Acá es logaritmo. ¿Ya está bien? Logaritmo. Muy bien. Listo. Continuamos. ¿Ya? ¿Lo que es logaritmo? Miren, en logaritmos, ya hemos visto, ya muchos de ustedes han visto logaritmo. Es, este, tiene que haber un número positivo diferente de este 1. Y una base mayor que 0. Así. Entonces, vas a tener una definición de logaritmo así. Eh, pues diré, una base, mira, la base tiene que ser mayor que 0 y diferente de 1. La base. Y el número tiene que ser mayor que 0. ¿Ya? La base tiene que ser mayor que 0 y diferente de 1 y el número mayor que 0. ¿Ya? ¿Correcto? Así. Entonces, es importante, ¿ya? Que la base sea diferente de 1 a partir de 2 y que sea mayor que 0. ¿No tienes el número también que sea mayor que 0? Las propiedades. A ver. Propiedad número 1. Logaritmo de B en base B es 1. ¿Ya? Logaritmo de B en base 1 es 0. Logaritmo. Miren, logaritmo de un producto. Logaritmo de un producto es logaritmo de una suma. Logaritmo de una división. Logaritmo de base B. Logaritmo de base B es diferencia. Ya. A ver. Cuando tienes una potencia de logaritmo, ese N pasa a multiplicar. Ese N pasa a multiplicar. ¿Ya? Pasa a multiplicar. Ese N. Acá, mira, la base. Acá está más completo. Mira. Base a la N. Exhala M. M pasa a multiplicar. Y N pasa a dividir. ¿Ya? Esta es como la regla de la cadena. Así le dicen. Mira. Mira la regla de la cadena. Logaritmo de B A. Logaritmo de B A. B con B se va. Te queda logaritmo de A en base A. Es igual a 1. Esta es para decir la regla de la cadena. Logaritmo de... Este es cambio de base. Logaritmo de X B. Puedes poner logaritmo de X A. Logaritmo de B A. La base y el número. Pero con cualquier base que tú dices. Cualquier base que tú dices. El cambio de base, por ejemplo. ¿Ya? Cuando tienes A elevado al logaritmo de B C. Y C elevado al logaritmo de B A. ¿Ya? Este... Acá vas a tener... Mejor dicho. Lo puedes cambiar. Mira. Mira cómo lo puedes hacer. A logaritmo de B A A C. Puedes cambiarlo. Mira. Puedes poner... En vez de A puedes poner C. Y la base de acá la puedes cambiar. La base sigue la misma. Dile el número. Lo puedes cambiar. Siendo C mayor que 0. Puede ser ese artífico que se dice. A logaritmo de B C. C logaritmo de A. ¿Ya? Lean esta constante. A ver. A la X es igual a X. Es logaritmo de A. A también. A la X. Es E a la X logaritmo de A. También puedes hacer ese cambio. A la X. E X por logaritmo de A. ¿Ya? Muy bien. Acá. Este es importante. Mira. B logaritmo de B de X. X. B logaritmo de BX. X. Logaritmo. Ya. Logaritmo de BX. Es logaritmo de BI. O sea que. Cuando tienes una igualdad de logaritmo de la misma base. Acá puedes decir que X es igual a Y. La ecuación química. La propiedad anterior es la ecuación química. La anterior. ¿Ya te das cuenta? La anterior. Mira. Bueno. Ya bueno. Ya está. Pero la anterior es. Mira. La B. La 12. Mira. Logaritmo de B de X. Logaritmo de Y. X es igual a Y. Es la misma. ¿No? Que la ecuación química. La ecuación logaritma es la misma. Lo estoy repitiendo nomás. Logaritmo de B de X. Logaritmo de Y. Entonces. X es igual a Y. Son logaritmos. Esta es la base. Por supuesto. Mi ecuación logaritmica. Tiene dos casos. ¿No? Vamos a ver. Caso 1. Cuando B es mayor que 1. Logaritmo de B de X. Es menor que logaritmo de B de Y. Y aquí te vas a tener. Vas a tener que X es mayor que 0. Primero. Que Y. Y. Interceptado con Y mayor que 0. Y X. X es menor que. ¿Ya? X es menor. Aparte que los números son mayores. Las bases. Los números. Los números de las bases no. Los números son mayores. También los números. Como es menor. X es menor que. Si fuera mayor. Bueno. En este caso. También es menor. Pero. Pero acá. Ah ya. Mira. La base es mayor que 1. Pero. ¿Qué pasaría si la base. Es de 0 a 1? ¿No? Es de 0 a 1. ¿Qué pasaría? Ya cambian. Cambian. Esto es igualito. Pero. Ya X sería mayor que Y. Ya cambia. ¿Ya? Va a depender de la base. ¿No? Va a depender de la base. Bueno. En ecuaciones exponenciales. A ver. Tienes. Este. Si B pertenece reales. Y B es mayor que 0. B es diferente de 1. ¿No? Eh. B a la X es igual a B a la Y. Y. ¿Qué va a pasar? X es igual a Y. ¿Correcto? Eso va a pasar. Eso va a pasar. ¿Ya? Muy bien. Ya está. Y negociaciones exponenciales. Igualito. Mira. Va a tener caso 1. Si A. Si B es mayor que 1. B a la PX es mayor que B a la QX. Tienes que P a la X es mayor que QX. B es mayor que 1. ¿Ya? Pero. ¿Qué pasaría si B está entre 0 y 1? Entonces. B a la P de X es mayor que B a la QX. P de X tiene que ser menor que QX. ¿Ya? Muy bien. Salimos. Para no estar copiando. Y no perder un poquito de tiempo. Hoy día vamos a hacerlo acá por. Compartiendo pantalla. Ya lo hemos. Salimos de acá. Vamos a compartir pantalla. ¿Está bien? Para pegar rápido los problemas. A ver un poquito. A ver. A ver. No quiero agarrar. No, no, no. No quiero agarrar. Ya. No quiero agarrar. Vamos a hacer la pizarra. No quiero agarrar. Ya. Este. Vamos a. No estamos. Ya vamos a. Problema número. Empezamos con. Empezamos. 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 Número uno, ¿no? Vamos a empezar con el número. Es el número uno. Ya. Listo. A ver. Es el número uno. Ya. Empezamos con el número uno. Ya. Vamos. No quiero agarrar. Ya. Voy a poner. Voy a poner. Voy a poner. Voy a poner el micro más para acá. Ahí. 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 Me están escuchando ahí bien o no? Sí. Sí. Me están. Te flames. No quiero. Es el número uno. Sonido. 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 ¿Me están escuchando bien? ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien, jóvenes? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Problema número uno. Vamos a leer lo que dice, lo que dice el problema al punto de vista. Nos habla de Nicolás, ¿no? Nicolás compró cierto número de autífono, ¿no? De los autífono comprados, ese día vendió la tercera parte y le quedaron menos 50. Vamos a empezar de ahí. Vamos a empezar de ahí. Nicolás compró cierto número de autífono. Vamos a leerlo con un autífono que sea X, ¿está bien? Y que sea el número de autífono, ¿está bien? Y que sea el número de autífono. Ese día vendió la tercera parte menos 50. Vendió la tercera parte, la tercera parte menos 50. No. ¿La tercera parte de qué? De menos 50. Dice, ese día vendió la tercera parte. Ese día vendió la tercera parte y le quedaron menos 50. Ese día vendió la tercera parte. A ver, a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ese día vendió la tercera parte. O sea, un tercio de X. ¿No es cierto? Claro, la tercera parte. Ese día vendió la tercera parte y le quedaron menos de 50. ¡Ay! ¿Entonces cuánto le quedaron? Si vendió la tercera parte, que decía que X menos un tercio de X. ¿Sí o no? ¿Cuánto le quedaron? Sale 3 por 1 a 3, menos 1, 2, 5. ¿Cierto? Esto es lo que le quedaron. ¿Está bien? Esto es lo que le quedaron. Claro. ¿Cierto? ¿Y qué dice ahí? Menos de 50. Entonces lo voy a poner bien al final. Acá, X menos un tercio de X tiene que ser menor que 50. Menos de 50. ¿Qué dice ahí? Ya tengo mi pene en ecuación. Al día siguiente le devolvieron 5. O sea, si tenía esto de acá. ¿No? Si tenía esto. Al día siguiente le devolvieron X. Bueno, ya hice la operación, ¿no? Le quedaron dos tercios y más de frente, ¿no? ¿Cierto? Dos, tres, dos. Claro, ya hice la operación acá. Acá ya hicimos la operación, pero bueno, ya. Acá ya hice lo que le quedaron, ¿no? Le quedaron dos, seis, tres. ¿Cierto? Ya hice la operación. Acá. Le devolvieron 5 más 5. Ahí está. Defectuosos. Sin embargo, logró vender 25. Sin embargo, logró vender 25. Sin embargo, logró vender 25. O sea, si esto de acá, este... Esto de acá, este... Esto de acá le, digamos, esto de acá le quedó y le devolvieron 5. ¿No es cierto? Mira, esto de acá le quedó. Y le devolvieron 5. ¿Cuánto sería todo esto? Claro, sí. Supuestamente que esto es lo que ha venido. Logró vender 25. Quedándose finalmente más de 10 audífonos. Ah, ya. Entonces, ha quedado 10 audífonos. Dice, mira. Dice, mira. Logró vender 25. Logró vender 25. Esto ha quedado. Quedó esto. Ya tengo esto en mi primera educación. Le devolvieron 5. Logró vender 20. Claro. Logró vender 20. Esto le ha quedado. Más 5. Se lo devolvieron. Menos 20. ¿Qué vendió? Al final. Esto es al final. Al final. Y es que dice ahí, miren. Finalmente. Quedándose finalmente más de 10. Más de 10. Si es más de 10. Si es más de 10. Es mayor o igual que 10. Claro. Por supuesto, ¿no? Más de 10. Allá. Más de 10. ¿Cuánto es? 11, 12, 3. No, no. Entonces, mayor que 10. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? ¿Ya? Ya está ya. Está todo. ¿Cuántos audífonos compró? Como máximo, Nicolás. Ah, vamos a verlo más. Acá ya. Acá puedo hacer. Acá puedo. Acá ya puedo también. Este. ¿No? Acá puedo tener también acá un valor, ¿no? Acá puedo tener un valor. A ver cómo sería este valor. Acá vamos. Y acá. 3 pasa por allá. 2 pasa por acá. Y aquí hay 15. ¿Cuánto? Si tienen 3. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. ¿Qué valor de X es menor que 65? Si le digo A. A. X es entero. Entero. Número de orígeno es entero, por su caso. Claro, pues no vamos a vender la mitad de un orígeno. Ya, entonces. Acá. Esto de acá es 2X tercios. Menor que. Mira, acá sale menos 15. Menor que 15. ¿Está de acuerdo? ¿Está bien? Claro. Esto sale menos 15. Pasa más 25. Y acá. X menor que 35 entre 2. 35 entre 2. ¿Ya? ¿Está bien o no? ¿Estamos bien? ¿Acá qué valor sería X mayor que? Acá sería. Sería. ¿30 y cuánto? ¿37.2? ¿7.5 o no? ¿Sí, no? Ya. Ya tengo estos dos. Mira, X mayor que 35. Y X menor que 35. Ya tengo ya. Ya tengo esos valores, ¿no? Los valores. O sea. ¿Y aquí qué puedo afirmar acá? Desde entonces. Puedo afirmar que X está en dónde. El problema que salió, ¿ah? X va a estaría desde dónde. Mayor que 37.5. Menor que 35. ¿Qué me dice el problema? ¿Qué me dice el problema? ¿Cuántos audífonos compró como máximo Nicolás? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Ah? ¿Cuál sería la respuesta? A ver. ¿Cuál sería la respuesta? ¿74? ¿Sí me escuchas? ¿74 me dices? Sí. Muy bien. Aparentemente yo pongo 74. Y está mal. Y está mal. Bueno, después de ser una de las pijas. ¿Por qué? ¿Por qué está mal? Está mal. Porque. Esto de acá. Número de audífonos es entero. Ponle 74 acá. Reemplaza 74 acá. 74 es de 3. ¿Es entero o no es entero? ¿Qué dices? No. A ver, divide 74 es de 3. Porque solamente me dice todo un tercio, ¿no? Habla de puro un tercio. Acá sale dos tercios, así que no hay problema. Acá le resta nomás. 74 es de 3. ¿Entero o no es entero? ¿Es entero o no es entero? ¿Qué dices? No es entero. No es entero, ¿no? Va bajando. Va bajando. Hasta que encuentres el múltiplo de 3. Tiene que ser. Acá tienes otra restricción. X tiene que ser múltiplo de 3 o divisible por 3. Entonces, de ahí 74 no. 73 tampoco. 71. A ver, 72. 72. ¿Cómo encuentras? ¿Cómo? Ya sabes, ¿no? Sabes divisibilidad aritmética, ¿no? ¿Cómo encuentras que es divisible el 3? Suma las cifras, ¿no? 7 más 2, ¿no? A ver, una ayuda, una observación. Me supongo que eso ya debe saber. Para que sea múltiplo de 3, suma las cifras, ¿no? 7 más 2, 9. Y 9 tiene que ser múltiplo de 3. Entonces, 72. ¿Ya? 72. Siempre tienes que darte cuenta, ¿ya? Darte cuenta de eso, ya. Es importante. Muy bien. Sigamos. Vamos a ver qué sigue el otro. Vamos a ver el 3. Problema 3. Problema 3. Vamos a ver el 3, ¿ya? A ver, vamos a ver el 3. Ok. Ya está. El 3 ya es un sistema de ecuaciones de dos variables. Dice. El dueño de una juguería compró cierta cantidad entera, otra vez, a siempre los enteros, ¿no? Porque no perciben los enteros. De kilogramos de piña y papaya. Bueno, vamos a ponerle, ¿qué te parece si le ponemos X a la piña? El número de piña, ¿no? Obvienes cierta cantidad, ¿no? Cierta cantidad. ¿Sí o no? Sí, cantidad. Número de piña. Y le vamos a poner el número de piña. De naranja, ¿no? De naranja, ¿no? ¿Cierto? Ah, papayas. Papayas. Con eso vamos a hacer nuestra fin de ecuaciones, ¿ya? Ah, me dan los precios en soles acá. Cuatro soles. Cuatro soles. Y acá, sí. Repetido. Ya. De modo que pagó por todo compra, no fue menor que 200. O sea, por todo lo que compró, no fue mayor, ¿no? No fue mayor que 200. O sea, menor, ¿no? Menor igual, ¿no? Máximo llegó a 200. Siempre es el negativo, ¿no? La negación del mayor. ¿Quién es la negación del mayor? La negación del mayor. La negación del mayor. Al revés. Lo que es lo que les toque, el complemento. Lo que le falta. Lo universal. O sea, el menor igual. Siempre hace cuando se equivoca, ¿no? Porque no se equivoca. Aquí los quieren ingratuzar, ¿no? Como dicen, los quieren hacer confundir, ¿no? Ustedes ya saben. Entonces ya. Entonces ya saben que no fue mayor, no fue mayor que 200. Podría haber sido 200. Eso sería X. A ver. ¿Cuál es lo que voy a pagar? Lo que voy a pagar en la venta es el precio por las cantidades. O sea, 4X. Así si llega. Acuérdate que lo que te dije. Menor que 200. ¿Cierto? Ya voy teniendo mis ecuaciones, ¿no? Mis inequaciones. Además comprobo la mayor cantidad de papaya. Papaya. ¿Cuál es la papaya? Acá. La mayor cantidad. ¿Qué quiere decir? Que I que es. I es máximo, ¿no? Máximo. En mis inequaciones, I es máximo. ¿Qué es máximo? Porque dice, además, además, dice, compró la mayor cantidad de kilogramos de papaya. La mayor cantidad. O sea, que el precio se mantiene constante. Lo que va a variar son las cantidades. A ver, si en la compra hubiera intercambiado las cantidades de kilogramos, el dueño habría pagado no menor, no menos que 5. No menos. No menos. Entonces, ¿qué es mayor o igual? ¿Te acuerdas? No menos es no menor. No menor. ¿Cuál es la negación del no menor? Es mayor igual. ¿Ves? Ahí ya no te confundes, ¿cierto? Ahí no te confundes. Ahí no te confundes. Entonces, ya, vamos a intercambiar. Ya, intercambiamos, ¿no? Intercambiamos. O sea, quiere decir que acá es 6X. Claro. Están intercambiando las cantidades. Las cantidades. Estos son cantidades. Son números. Claro, si es, acá es, por ejemplo, 5 kilos por 4. 6 kilos de 6. Pero ahora voy a estar al revés de las cantidades. ¿No? ¿Está bien? Ahora las cantidades van para 6. Y el I va para el 4. Y va a ser acá mayor o igual que 5. Ya está. 186. 186 o no. Sí. ¿Cuántos kilogramos de piña se compró el dueño en la juguería? Se piden piña, piña, piña. O sea, me piden X. Están hablando del original, de la compra original. No del intercambio. Ten cuidado acá. No del intercambio. ¿Cuántos kilogramos de piña se compró el dueño en la juguería? En la juguería él ha comprado esto. La primera. Y él está haciendo una suposición. Él está, digamos, a ver, ¿qué pasaría si compro al revés? Pero no lo ha hecho. Él ha hecho esto. ¿Ya? Ten ahí sin cuidado. Niño, te vas a equivocar. No te vayas a equivocar. Listo. Entonces, si me están pidiendo el valor de X, ¿qué me conviene a mí? En todo esto de acá. Me conviene despejar este, el valor de Y, ¿no? Me conviene despejar el valor de Y en función de X. Claro. Claro, si me están pidiendo X. ¿Sí o no? Me están pidiendo X. ¿Ya? Miren. Le dejamos Y. Acá, le estoy pidiendo Y. Y sería 6Y menor o igual que 200, menos 4X. Acá puedes sacar mitad, ¿no? Puedes sacar mitad. Mitad sería 3Y. 100 menos 2. Y menor o igual que 100, menos 2X sobre 2. Le despeja acá, mirá, le despeja acá. Le despeja acá. Le despeja acá. Y también, ¿no? Y también puedes sacar mitad, ¿no? Lo despejamos después. 4Y mayor y. Menos 100. Ahí, la despeja de una vez sería 2Y menor o igual que 90. Y menor o igual que 90, menos. Sobre. Ya está ya. Mira, tienes este valor de Y y este valor de Y. ¿Se acuerdan? Que yo, en el ejemplo, Y está así, ¿no? Menor o igual. Ahí está, mirá. Acá. Y la puntita sería aquí, ¿no? Si menos 2X, no sé qué. Sobre 3X. Y este X, Y mayor. Y mayor, igual. Y 90. ¿Acuerdas que te dije? Este está en el centro. Este es menor que Y. Y este Y es menor que este. Quiere decir que puedes comparar estos dos. O sea, acá pueden decir que 90 menos 3X sobre 2 es menor o igual que 100 menos 2X. ¿Están de acuerdo o no? Hasta ahorita, banco. ¿Han entendido? ¿Está bien? ¿Han entendido? ¿Han entendido? ¿Sí o no? Dígame. ¿Sí? Listo. Multiplica el 3 por acá. Sería 270. Multiplica el 3 por acá. 9X. El 2 por allá. Por 100. El 2 por allá. 4X. 200 pasa acá. 70. El 9X pasa allá. Esto está aquí, ¿no? X mayor o igual que cuánto? 75. 14, ¿no? ¿Está bien? Ya. Mira. Mira el X, ¿ah? Es mayor o igual que 14. Ya está. Pero yo te pregunto algo. En las cantidades, Y es máximo. En las cantidades. Si el señor compra lo máximo que se pueda de Y. Yo te pregunto acá. Aquí. Razonando. A ver. Para que. Para que. Para que Y sea máximo. ¿Cómo tiene que ser X? X que tiene que ser. X que tiene que ser. Si es máximo, X que debe ser. ¿Ah? Si Y es máximo. Y es máximo. X que tiene que ser. Mínimo. Claro. Mínimo, ¿ya? Ah, ya. Entonces, si es mínimo. ¿Cuál es el valor mínimo de X? ¿Cuál es el valor mínimo de X? Mayor o igual que 14. Empieza desde 14. ¿Cuál es el valor mínimo? ¿Cuál sería? ¿Cuál? Vamos. 14. Y ahí está, ¿no? Entonces, sería la clave. Ya la clave. ¿Listo? Ya. Vamos a hacer uno más. Para. Hacemos programación lineal. Habemos que hacer programación lineal. Por acá. 4 es igual que el otro. 5 también. Acá hay uno de programación lineal. Es 6, ¿no? A ver. Sí, ¿no? Sí, Liz. 5 y 6. Pero mejor sería el 7, ¿ah? El 7. Vamos a hacer el 7. El 7 está mejor. Netamente de programación lineal. Ya. Vamos a hacer el 7. Listo. Vamos a hacer el 7. El 7 está. El 7 está. El 7 está. El 8 está. El 9 está. El 7 está. El 7 está. El 8 está. El 7 está. Hay el máximo valor de la función f de x f de x f de x me piden el máximo 30x más 40 y Ahí está, me piden el máximo Sujeto a las restricciones y me da la restricción Ah Ya está Un clásico ejemplo de programación De programación ¿Qué voy a hacer? Graficar Y busco mis puntos máximos en la gráfica Claro Lo fijemos Esto no es difícil Igual que el ejemplo que le enseñan antes Por acá Ya por acá Por aquí Vamos a hacerlo más al centro Acá Tabulen Comiencen a tabular X0 y 0 Mira X0 y igual a 400 Por aquí Vamos a demostrar Por acá Resta ¿Qué puntos? ¿Para allá o para acá? Ponle 0,0 Siempre pongan el 0,0 Si es 0,0 0,0 Más 0,0 Menor que 400 ¿Tú qué vas a agarrar? Todos los puntos Que vienen hacia abajo Acá Cuando es positivo Y es menor Siempre Si hay un problema El problema Es cuando hay un negativo Ahí cambia Cuando XY Se pone un negativo Acá viene un problema Pero igualito Siempre verifique Ya Siempre verifique Mira Esta es una recta Igual a 3X Es una recta Que pasa por el Centro Para X Mira Para X0 Y 0 Pasa por el centro Ahí está Así Esta recta Esta es una recta Igual a 3X Ya ¿Pero qué puntos Vas a agarrar? A ver Dice Mira Dice Y menor que 3X Ah Todos los valores Que sean menores Que 3X Ya Ponle un punto cualquiera Punto cualquiera Mira Acá No vamos a poner 0,0 Pues Porque 0,0 Si agarras Puedes ponerle Mira Vamos a ponerle acá ¿Qué te parece aquí? Este punto es positivo 3 Y ponle por acá Ponle por acá Menos 1 ¿No? Menos 1 A ver Mira A ver Reemplaza acá Y tiene que ser 3 Menor Igual Mira Y3 X Menos 1 3 A ver Vamos a ponerle otro Menos 2 3 por menor ¿Dónde? A ver 3 Menor Igual Que 3 por 2 Menos 1 Yo te pregunto Si fuera esta zona De acá De aquí para allá 3 Es menor Que menos 6 3 Es menor Que menos 6 No No es cierto No 3 Sería mayor Entonces te das cuenta Que estos De esta red De estos puntos No son Son Estos de acá Son estos Son estos Los de abajo ¿No? Y puedes ponerlos Ya está Ya Ya está Ya está Ya más Ahora Escúchame Escúchame A ver Atentos Todavía Ahí no Acaba ¿No? Mira Profe Dice X mayor Que 0 X mayor Que 0 Los valores De X Mayor Que 0 Son desde Aquí Para allá ¿No? Son todos Estos Acá Y los valores De mayor Que 0 Son de Y mayor Que 0 Son todos Estos Son todos Este cuadrante Es Ah ya Profe Mira La intersección Es esto Y esto ¿No? Sería Esto de aquí Pero si yo quiero agarrar Mayor que 0 Ah Sería Este Este triangulito ¿Ya? Vamos a ver Este triangulito Este triangulito ¿Ya? Este triangulito Esa es la intersección Jóvenes Esto ¿Ya? Antes de practicar Este tema Es bonito ¿Ya? Hay que tener Visión Nada más Es bonito Ya Ese sería ¿Ya? Ahora Profe Dice Que de toda Esta gráfica Quiero calcular Lo máximo Los puntos máximos Consejo El punto máximo Prueba ¿No? Este punto No va a ser máximo Porque este punto Es 0,0 Punto máximo Simple son los extremos Que van para allá Para arriba Para que se sea más positivo Este punto Y este punto ¿Ya? ¿Qué consejo te doy? Que este punto Tampoco va a ser Siempre va a ser La intersección Este Prueba con este punto ¿Ya? Este punto A ver ¿Qué punto es ese? Simplemente Voy a Voy a Esta recta de acá Esta recta Es equino así Igual a Igual a 400 De estos dos Interceptos ¿No? Sería X Acá sería X X ¿No? X Más Y Que vale 3X ¿Cierto? Igual a 14 ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? Vale 100 ¿No? ¿Está bien? 100 Más 300 Y Replace Acá Acá Replace Y sería Si X Vale 100 300 ¿No? El punto Máximo Punto máximo A ver Punto máximo Es este de aquí Que sería X100 Coma 4X Punto máximo 100 4X Reemplázalo ¿Dónde vas a reemplazarlo? En tu función En tu función FDK Si Esta es la función La función principal Como te dice ¿No? Esta es la función De A veces Es una función De ganancias ¿Sabes? De ganancias De ventas ¿Cierto? Esta es la función De programación lineal Acá la reemplaza La función principal Y a ver Replaza FD Replaza FDX Y Replaza 30X A ver Reemplaza los valores ¿Cuánto sale? 40X Reemplaza 30X Vale 100 Reemplaza Y vale 400 Y a ver Reemplaza Acá te va a salir ¿Cuánto? 3000 ¿No? Y acá 4 por 4 16 1 2 3 ¿No? ¿No? Para reemplaza Y 300 ¿No? A ver A ver A ver No me dicen No me dicen Nada X X100 Y 300 X100 Y 3 Y 300 Ahora miren Acá estamos Vamos a reemplazar Reemplazar Y 100 Y acá 3 Sería 4 4 por 3 12 Nada ¿Cuánto sale Jóvenes? 15 ¿No? 1 2 150 150 ¿Hay eso previo o no? 6 ¿No? Sí La de Ya Ya ¿Han entendido o no? Ya Vamos con logaritmos Atentos Atentos Logaritmos Si no Si no Hacemos Si hacemos Uno o dos Problemas La otra semana Le hago uno más ¿Ya? Un problema Logaritmos Logaritmos Hemos visto Vaya Ves Logaritmos ¿No? Por Toda nuestra Nuestra vida estudiantil Es clásico ¿No? Logaritmos Ya Borramos ¿Está bien? Logaritmos Colegio Academia Ciclo anual Semestral Verano Rápido Súper 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 Intensivo ¿No? Todos Ya No Cuatro Número Uno Logaritmos Determina El perímetro De un terreno Rectangular Cuyas dimensiones En metros Están dadas Por la suma Y el producto De las cifras De la solución De la ecuación ¿Qué quiere decir? Que tengo que hallar La solución De la ecuación ¿No? Son problemas De la Que ahora viene En San Marcos ¿No? De eco ¿No? Problemas de Comar Pero Si ustedes se dan cuenta El centro El centro De los problemas Es lo mismo El centro De los problemas O sea La matriz La carne Del problema Va a seguir Siguiendo lo mismo Por más Por más preguntas Bonitas que les hagan ¿No? O por más preguntas Digamos Armadas O adecuadas Que les haga Sigue siendo lo mismo Ustedes tienen Un objetivo Por ejemplo ¿Cuál es el objetivo? O cuál es lo que tenemos Que hallar Necesariamente Hallar Simplemente Las soluciones De esa ecuación De eso Vamos a hacer Ya después Ya vemos La otra Esa ¿Ya? Sería A ver Logaritmo de X A ver Atentos Logaritmo de X No, no, no Logaritmo de base X ¿De quién? A ver Logaritmo de base De 10 De 10 Menos Logaritmo de 5 X Arriba tiene logaritmo de 4 Base 4 De X Y abajo tiene logaritmo también de base 5 De X ¿No? A ver Sí, pero todo esto Todo esto La vamos La vamos La vamos La vamos La vamos La vamos Menos Mira Menos Logaritmo De X De X Igual ¿Está bien? X mayor que 0 Y X diferente de 1 ¿Ya? Eso es importante ¿No? Claro Esa es la Digamos la definición del logaritmo Para que exista Porque no, no existe ¿Ya? ¿Ya? Acá tiene que ser división Y Voy a aplicar mis propiedades Aplicar mis propiedades Todo lo que sea propiedades Voy a aplicar acá Yo te pregunto ¿Cuánto es logaritmo de X En base X de X? ¿Cuánto es? Eso hemos estudiado Ahí lo hemos visto Es una propiedad La primera Creo que es 1 Por supuesto Entonces todo esto Vale 1 Ah Y yo me acuerdo Que un logaritmo Yo me acuerdo Que un logaritmo Que un logaritmo Que sea 1 Que sea 1 ¿No? Así mira Mira así nomás de frente No te olvides Mira La definición del logaritmo B X pasa ya Mira Para que sea 1 Claro Porque sea 1 X tiene que ser igual a X Entonces si esto vale 1 Mira La base Tiene que ser igual Que el número Estos dos son iguales O sea ¿Qué quiere decir? Que esto Es igual a todo esto Ya vamos a hacerlo mejor Para que Lo no Para que la veas linda Vamos a hacerlo por parte Ya Vamos a hacerlo por parte Si no te va a hacer perder Un poco Ya Entonces ya Acá Logaritmo Logaritmo De todo esto Y es Logaritmo De 5X Sobre Logaritmo 5X Sobre 10 ¿No? O elevado Al logaritmo De 4X Esto tiene que ser Mira Este es 1 No lo vimos Que vale 1 Este 1 Pasa para acá ¿Eh? ¿Está bien? ¿De acuerdo? Listo Ahora Este ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Ah Lo que te dije ¿No? Lo que te dije A ver Lo que te dije A ver Claro Este es todo Este logaritmo Todito Este logaritmo Está Este Digamos Elevado Acá Un número ¿No? Está Elevado A un número ¿Qué te parece Si este número Mira Este número Está elevado Lo paso A multiplicar Acá Es igual Igual a todo esto ¿No? También También Pero a ver Vamos a multiplicar Ahora acá El problema Es este De aquí A ver Pasamos a multiplicar Sería logaritmo Mira De X4 ¿Ya? Por Logaritmo De X Ah De la cadena Salió ¿No? 10 Menos Logaritmo De 5X Sobre Logaritmo Salió ¿Ya? Salió Mira Acá Acuérdate Se va Logaritmo De X Se va con Logaritmo De X ¿Qué te va a quedar? Logaritmo Te va a quedar A ver Te va a quedar Logaritmo De todo esto ¿De base ¿De qué? De base 4 Igual a 1 Y ahora sí Ese 4 pasa acá Vamos a hacerlo por aquí Acá se pasó Ahora sí O aquí Acá No nos va a casar Es fácil Lo pasamos allá Mira Definición de logaritmo Ese 4 pasa acá 4 a la 1 Es 4 O sea Quiere decir 10 Es 10 A ver Atentos 10 10 Menos Logaritmo De 5 A la de De X Sobre Igualito Logaritmo De 5 X Ese pasa Ese pasa a multiplicar 4 veces El mismo logaritmo De 5 X ¿No? Salió ¿No? Salió Ese pasa para allá Sería 6 veces Sería X El perímetro Cuyos lados ¿No? Cuyos lados Acuérdate que un perímetro No te envíes Como es un perímetro ¿No? Este es el lado El largo El ancho Dos veces ¿No? Dos veces L más A El largo Más el ancho Dos veces Ya A ver Sería Dos veces Uno es Una vez La suma de sus cifras Sería 7 Y el otro El producto 5 por 2 10 A ver Acá hay un micro Tienen prendido un micro Acá hay un micro Ahí tienen prendido Perímetro es igual 7 más 10 7 más 10 ¿Cuándo sería? 17 por 2 34 ¿Están de acuerdo? ¿Salió o no? ¿Está bien? ¿Salió o no salió? ¿Me entendieron o no? Muy bien Ya Me pasa en la boca Cualquier cosa Son puras propiedades Ah ¿Profe es la única manera? No No es la única manera Por si acaso Yo lo he hecho así Porque este me estaba fastidiando Porque si este no hubiera estado Mira Si este no hubiera estado Yo lo hubiera hecho de frente No más Este X Igual a este Porque es uno Igual a uno Así quería hacerlo yo ¿No? Este X Igual a todo esto Pero Acá estaba este logaritmo 4 Hubiera sido X Igual a todo esto Elevado a esto Ya Me estaba Me estaba Me estaba fastidiando un poco Pues No Si no hubiera estado este Yo igualaba no más Esto con X Lo del paréntesis Con X Igualaba y ahí salía ¿No? Una ecuación Ahí salía Ahí hay un micro prendido Apagando Ya pero lamentablemente Este Prueben A ver Prueben Igualen A ver X Igualen a todo esto Igualen De repente Por ello sale más rápido No pero es la manera Estoy viendo ahí Es la manera más sencilla Ya listo Sigamos Las propiedades Puedes aplicar La distinta A ver Seguimos con logaritmo Seguimos con logaritmo Por ahí Oscar 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 Bueno, vamos a continuar. A ver, por ahí, traten de poner el micro a Oscar, por favor. Con el micro prendido. Apáguenle, por favor, ahí, mi profesor, director. No me escucha. Apáguenle un inscrito ahí, Oscar. A ver, el problema número dos, pues no, el problema número dos, pues no. También logaritmo, ¿no? A ver, el problema dos. Dice, hay la cantidad de números primos menores a la solución de logaritmo de 5. Logaritmo de 5. Por, ¿no? Logaritmo. Logaritmo de base X sobre el 525. Acá 5. ¿Ya? Igual al logaritmo. De también X sobre el 525. Ah, y 5, ¿no? Y a X mayor que 0, bueno, está bien, muy bien. A ver, me la bajan y son 9 que 0. ¿Y a qué haría cabe, vamos a ver? ¿Qué haría cabe, vamos a ver? Logaritmo de X5, logaritmo de X sobre el 5. 5, ya, logaritmo de X, y 5, ya, a ver, ¿alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Quién tiene alguna idea? ¿Quién tiene alguna idea? ¿Quién tiene alguna idea? ¿Quién tiene algún? ¿Quién tiene alguna idea? Voy a ver. ¿Quién tiene alguna idea? ¿Vamos a ver? ¿Qué se puede hacer acá? ¿Qué se puede hacer acá? A ver, a ver, vamos a ver. No sé si podría ser. Ah, ya. Miren, ah. Miren lo que se puede hacer acá. Miren lo que se puede hacer acá. Se puede hacer un cambio de variable. Cambio de variable. Este es un logaritmo que está, no es. Este es un producto y este es un producto. Se están multiplicando los logaritmos, ¿no? Pero acá hay base 5. Acá, mira, está base N5. Acá está base N5. Entonces, me conviene hacer un cambio de variable. Así, mira. Logaritmo de 5 base X. Este es un producto, ¿ah? Es como si fuera así también. Estoy listo. 5, 2, 5. ¿Ya? Entonces, acá voy a poner por. Logaritmo 5. Le voy a poner 5 base 5, sería, ¿no? Claro. 5. Y acá sobre logaritmo de X sobre 185. Así. Así me conviene, ¿no? Así me conviene. Ya, así. Y mira, yo demuestro, mira, yo demuestro que el logaritmo de, cambiando de base 5, 5, 5. Este es 1. O sea, yo demuestro esto, mira. Demuestro que el logaritmo de AB es 1 sobre el logaritmo de BA. La inversa, cambio de variable. Cambio de base. ¿No? Entonces, ya saben, ya. Esa propiedad ya está demostrada. Acá sería 1. ¿Ya? Sería 1. ¿Ya? Entonces, acá, sigo por acá. Acá también hago lo mismo. Logaritmo, logaritmo, ya sería 1, ¿ya? 1 sobre logaritmo. Cambio de variable. El 5, el cambio de base. 5 lo pongo acá. Y aquí sobre el 125. ¿Ya? Estos problemitos son bonitos para que ustedes, más o menos, vean cómo se hacen las propiedades. ¿Ya? Casi los demás son parecidos. Aplican solamente sus propiedades. ¿Ya? Entonces, ya tengo, ya tengo ahora sí. Ya tengo, mira, tengo 5, 5, 5, 5. ¿Ya? Ya, lo que puedo hacer es, ¿listo? Pasarlo por acá. ¿Listo? Pasarlo por allá. Bueno. La cosa es que todos tengan base 5. Ahora, ustedes dirán, dirán, ¿por qué todo base 5? Porque, acuérdate de algo. Cuando es un producto de la misma base. ¿Ya? Bueno, en este caso no. Pero se puede aplicar la regla de la cadena, ¿no? Se puede aplicar la regla de la cadena. Pero, mira, vamos a hacerlo para allá y vamos a hacerlo para acá. A ver qué se dijo. Diría, mira, a ver. Logarismo de 5, mira. Y este lo voy a pasar por aquí. Diría, logaritmo de 5x sobre el 125. Atención. Y este lo paso por allá. Logaritmo de 5x sobre el 125. Ya. Esto lo quería que veas. Mira. Esta es una división. División. Puedo ponerlo así, mira. Acá no te olvides el logaritmo de 5x. Mira. Mira. Esta es una división. Se puede poner como resta. Logaritmo. Se puede poner como una resta. ¿No? Se puede poner como una resta. Así es. Ya. Vamos a ver. Esto es que no quiero pintar. Mi colorcito puede cambiar. Voy a poner espumón. Igualito, ¿no? Mira, igualito. Logaritmo. 5x menos logaritmo base 5x, ¿de qué? 600. No, 125. ¿Hasta ahí todo bien? Ah. Ya. Mira, todo este es un logaritmo de 5x, ¿ah? ¿Te das cuenta por qué? Porque mira. Acá voy a hacer lo siguiente. ¿Cuánto vale el logaritmo de 5x, de 625? A ver. ¿Quién sabe? Esto es fácil. ¿Quién sabe? Logaritmo de base 5, de 625. El que me lo dice le pongo 20. ¿Cuánto sale? 625 de 5 es la qué? 5 es la cuarta. ¿Qué es la cuarta? ¿Cuarta? Este exponente pasa como, así, mira. Mira, menos logaritmo 5 a la cuarta. ¿Sí o no? Claro. 625 es la cuarta. Menos logaritmo de 5x. Y ya salió el problema. 125 que es igual. Logaritmo de 5, 5x. Propiedad. Si está en ese exponente, pasa a multiplicar. Sería logaritmo. Esto sale 4. Este pasa por acá a multiplicar. Menos 4. Porque te queda logaritmo de 5 más 5, que es 1. Logaritmo. Base 5x menos, igualito. Este cubo pasa a multiplicar. De qué logaritmo de 5 más 5, que es 3. ¿Qué te pareció? ¿Te pareció? Bien, ¿qué te pareció? Ahora sí, ¿no? ¿Se ve diferente o no? ¿Se ve diferente o no? Una sola variable, ¿no? Una sola, un solo logaritmo. ¿Cierto? Cámbialo, pues. Cámbialo para que no te hagas problemas. ¿Qué te parece? Mira, vamos a cambiarlo. Logaritmo, cambio variable. O si no, así nomás, ¿sabes? No, así nomás. Acá sería. Ah, sería logaritmo de 5x, pero está al cuadrado. Menos, 4 logaritmo de x, 5x, igualito a 5x. Logaritmo de 5. Ese de aquí, pásalo acá. Logar cuadrado. Sería 1 más, este es positivo, menos. ¿No? Más. ¿Está bien? ¿Mmm? ¿Está bien o no? Ya. Sería 5, ¿no? A ver. 5 al cubo. Ya. ¿Está bien la ecuación o no? ¿Mmm? ¿Está bien la ecuación o no? 5 por 5. ¿Está bien, no? Ese logaritmo pasa a restar. Ahí sí. 3 por 1 de gaspa. A ver. A ver. A ver. Hay algo, algo. A ver, miren. Ahí algo nos hemos equivocado. Algo ahí nos hemos equivocado. ¿Qué nos hemos equivocado? Ahí algo nos hemos equivocado. ¿No? A ver, miren, miren. 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 A ver. A ver. A ver. A ver. Ya. Se pasa para acá. A ver. A ver. X sobre 125. Está bien, ¿no? 25. 25. Ah. Acá, ¿no? Miren. Acá, miren, jóvenes. Acá es logaritmo de 5x. ¿Ya? Aquí nos hemos equivocado. Acá no es 5x. No es base 5 acá. Es al revés. Porque nos sale el salvo simple. Es así, miren. Ahí. Así es. X sobre 5. Ahí hay un error ahí. De ponerlo, ¿no? Era al revés. Entonces, acá no va a ser así. ¿Ya? Ahí va a cambiar. Lo vamos a cambiar ahí. Ya. Todo está ahí. Está bien. Está perfecto. Pero. Un pequeño error ahí. El error después. Está ahí al revés. Pues acá. Cámbienlo acá. Acá es. X al revés. Al revés. No. X5. X5. No. X5. Y acá. Entonces, acá. No. Acá tenía que ser al revés la base, ¿no? La base tenía que ser al revés. Ya. No importa. No importa. Ya está bien. Todo está bien ahí. Sino que simplemente. Esto de aquí lo voy a cambiar. Ya. Esto también lo cambio. ¿Está bien? Claro. También lo cambio. Esto que aquí también lo cambio, ¿ya? También lo voy a cambiar. ¿Cómo así lo voy a cambiar? Así. Así cambió. Sería. Uno. Esto de acá sería uno. Sobre el logaritmo. De. 5X. Ahí. Ahora sí. Entonces. Paso por allá. Esto pasa por acá. Sería. Logaritmo. Logaritmo de. Aquí sería. 5X. Ya. Menos. Cuatro. Y pasa por allá. Sería el logaritmo. De 5X. Multipliquen ahí. Sería el cuadrado. Menos tres veces. Logaritmo. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ya. Este pasa por acá. No. Este de aquí lo vamos a pregar. Sería el logaritmo. De 5X cuadrado. Ya. Este pasa por acá. Sería. Menos cuatro logaritmo. Menos cuatro logaritmo. ¿No es cierto? Este pasa por allá. Menos cuatro logaritmo. Vamos a ver. 5X. Más. Más. Cuatro, ¿no? Más cuatro. Más cuatro. Más cuatro, ¿ya? Más cuatro. Ahora sí. Igual a cero, ¿no? Ahora sí le podemos poner. Miren. Ahora sí le podemos poner, ¿no? Ahora sí. Esto sale. Esto sale así, mira. Esto sale así, mira. Logaritmo. Es una. ¿No? Es este. Menos dos al cuadrado. Igual a cero, ¿no? Claro. Esto sale así al cuadrado. Primero al cuadrado. El doble, pero por segundo. El segundo al cuadrado. Esto diría acá. Ya está. Ya salió. Logaritmo. Sería. 5X. Igual a cuánto? Igual a dos. ¿Está bien? Igual a cero. Igual a cero. Igual a cero. Igual a cero. Ya. Por lo tanto, de acá tenemos que X es igual. 5 pasa al cuadrado. Veinticinco. Ya está. X o a la vez. Calcule la cantidad de números primos menores de la solución. Ya. Si la solución es veinticinco, los números primos serían, pues, a ver, vamos a ver. Acá lo ponemos. Sería uno, no. Pues, sería dos. Sería tres. Sería cuatro, no. Cinco, seis, tampoco. Siete, ocho, nueve, diez, once, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, no, veintiuno, tampoco, veintidós, veintiuno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. La respuesta sería, lo que vamos por aquí. Por lo tanto, la respuesta sería nueve, ¿no? Nueve primos. Nueve. Correcto. Nueve primos. Esa es la C, la otra vez, ¿ya? Así sería. Muy jóvenes. Ahí nos vamos a quedar. Ahí nos quedamos. Ya. Cuídense que les vaya bien. Nueve, nueve, nueve. Hasta luego, profesor. Cuídense, nueve, nueve. Cuídense. 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 Cuídense.